¡Tú, ahora eres libre, hermano! ¡Tú, ahora eres libre! Los dioses, ¿en qué me he convertido? Muerte, el destructor de mundos. Muerte, el destructor de mundos. ¿Estás listo para ser un dios? ¿Esto es un juego para ti, Atenea? ¿Esto no ha terminado, Atenea? Y los dioses pagarán por esto. Perdóname, hermano. ¡Tú, ahora eres libre! Ahora, solo uno queda. ¡Tú, ahora eres libre! 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 Gracias por ver el video.